Hoy dibujaremos Smiling Creators en Minecraft Con nuestro pincel mágico, todo lo que dibujemos aparecerá frente a nosotros ¿Lograremos dibujar a Katnap y derrotarlo? Y comprobarlo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita O Katnap irá por ti ¡Dibujemos a todas! ¡Vamos allá! Bienvenido al canal de León Picarón Dejan tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción ¡Hola chicos! Hoy vamos a ir a la zona de dibujos Y tengo muchas ganas de ver que haya... ¡Ay! Dios mío, yo nunca hablaría así, maldita sea, ¿qué me ha pasado? En fin, vamos a la zona de dibujos porque, Carolina, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué vienes a pegarme? ¡Ay, ay, ay! ¡Maldito Carolina, déjame! Oh, vaya, ya no me persigue Carolina, ¿qué carajos te pasa? ¿Te parece divertido o qué? Y sí, León ha sido súper divertido Vale, pero tampoco me cuentes tu vida ¿Qué carajo haces aquí si este es el sitio de color Leona? O sea, no lo entiendo Es que he maldecido el pincel mágico Y los monstruos que dibujas van a ir a por ti Oye, Carolina, no habíamos acordado eso ¿Qué carajo has hecho? Sí Y no solo eso, León, toma ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué carajo? El pincel mágico y, oh Dios mío, una pistola láser Esto es increíble, Carolina Así podrás destruir a los monstruos que pintes Porque creo que ya sé cuáles vas a dibujar Me conoces demasiado bien, Carolina Demasiado, demasiado bien Y tú, Cartoon Leona, lo siento Toma un besito así en el culito Que es lo único que te puedo dar Porque quien voy a dibujar es a las Smiling Creators Así que prepárense que vamos con el primero Y cómo no, va a haber que empezar con el más imponente e importante de todos El increíble jefe que fue desterrado Con dos grandes orejas Y por supuesto, una gran sonrisa El grandioso Catnap Con unos buenos pies Justo así Y con una gran cola Ahí Y ahora todo el mundo dirá ¿Esto no se parece a Catnap? Pues claro que no Porque falta Colorear Así que lo hacemos de esta increíble forma Para tener un increíble Catnap Algo así Por aquí también Y su media luna Madre mía Me está quedando el mejor Catnap de la historia Una gran boca negra terrorífica Y dos ojos también súper terroríficos De tal forma que ya lo tengo dibujado Por supuesto, una nariz Y es momento de ver si Catnap aparece En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahí está! Un Catnap ¡Ey, ey, ey! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz, Catnap! ¡Maldita sea! Lo he dibujado bastante bien Pero por suerte Gracias, Carolina Tengo este disparador Y apunto Y apunto y tómalo A punto ¡Pium! Aléjate de mi estúpido Cutnap Fuera de mi camino Si Madre mía que frenético y que increíble Ha sido mi dibujo de cutnap Pero esto no ha hecho más que empezar Porque voy a por mi segunda Smiling Critter Y esta vez va a ser otra criatura muy sonriente Una que a todo el mundo Le encanta De hecho diría que es una de las mejores Sin duda el increíble Dog Day Con un gran color naranja en casi todas partes Va a quedar increíble Una buena peinadita por aquí Y el cambio en sus diferentes zonas Obviamente una barriguita amarilla Y por supuesto Su increíble boca negra que da un miedo que lo flipas Unos ojos terroríficos Y madre mía Debe ser uno de los mejores Dog Days de la historia Por lo que le hago el sol del centro Y ya estaría El increíble Dog Day En 3, 2, 1 ¡Sí! Vale, 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 vale Alejante de mí Madre mía Que roto está Y como mola Dog Day no quería tener que llegar a esto Pero tú y yo nos liaremos aquí a vergo Madre mía Que rápido eres Como se nota que ahora si tienes piernas Las has recuperado Pero lo que no vas a recuperar Son las ganas de vivir Después de esta paliza Toma, toma, toma Dog Day ¡Sí! Ay, qué divertido es esto Carolina ha sido de las mejores decisiones que he tomado nunca Mira qué lindo dibujo Sí, León Dibuja más que hay una sorpresa final Uy, ya sé a lo que te refieres, Carolina Y va a ser muy divertida Ahora es momento de dibujar al último de los Smiling Creators Y va a ser el increíble Baby Birhag Un monstruo la verdad es que bastante peligroso Pero estamos aquí para eso Así que adelante Unas buenas patitas así Y por supuesto sus orejitas de oso Unas orejas que la verdad han quedado perfectas Unas grandes manitas Y cómo no Esa boca espantosa y horrible De las Smiling Creators Madre mía Este Bobby va a ser bastante terrorífico Pero igualmente va a ser El mejor de las Smiling Creators Por lo que el increíble Bobby Birhag Está listo En 3, 2, 1 ¡Sí! Ay, eso Hola, cómo es Vale, vale, vale Momento de disparar Yo salvaré Carolina y Cartoon Digo Digo color leona Vamos Toma eso estúpido Bobby Birhag Este es de los más fuertes Si tuviera una pistola de bengalas Te irías corriendo Pero como tengo un láser Te vas directo a la tumba Bobby Birhag Oh no Recargando, recargando Vamos Muere Bobby Birhag No vales nada ¡Sí! Menos mal Pensaba que no lo contaba Pero en fin Ya he dibujado 3 Smiling Creators Ya me puedo ir feliz ¿Verdad? Los dos sabemos Que no León Te falta La verdadera Identidad del jefe De los Smiling Creators Espera, León No, no estabas diciendo No, León No tienes que dibujar Eso es muy peligroso Confiad en mí Voy a dibujar A la bestia definitiva Voy a dibujar Al verdadero Y único Cutnap Así que venga Cutnap Vamos a hacerte Lo más terrorífico posible Quiero que des muchísimo miedo Y así es Como va a ser Madre mía Está siendo el mejor dibujo Que estoy haciendo En toda mi historia Y no hay duda de ello Este cutnap Va a ser inigualable Madre mía Una boca terrorífica Con su nariz Y unos ojos Más terroríficos aún Madre mía Me está quedando increíble Es el mejor cutnap De la historia Es prácticamente Insuperable Soltando el humo rojo Por ahí A la de 3 Voy a tener Al verdadero cutnap Delante de mí 1, 2 y 3 ¿Qué carajo es esto? Madre mía Madre mía Madre mía Sí que ha funcionado Pero venga Ahora no puedo achatarme Ahí va mi rayo Láser Bien, bien, bien Vale Tengo que evitar Que me toques Humo rojo Me creará alucinaciones Ven aquí Estúpido cutnap Vamos, vamos, vamos Qué dibujo más bonito Me ha salido genial Ven aquí Maldito No me has dado ni una Eres un pringado Ven aquí Oh no, no, no Sin munición Suéltame cutnap Vamos, recargando Recargando Oh no, 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 no Madre mía Esto siendo la batalla Más difícil hasta la fecha ¿Tú no piensas ayudarme Canolino? Es que es muy divertido Y claro que es divertido Si me está metiendo Una paliza Vamos Te dispararé Todo mi láser Estúpido cutnap Muere ahora Y muere Para siempre Maldito cutnap Ay, lo he conseguido Casi no sobrevivo Pero lo he hecho Ay, vaya disparo Me has dado, león Estoy muy orgulloso De que lo hayas conseguido La verdad es que ha sido Amazing Ojalá te pueda ver Más veces haciendo eso Por supuesto que sí, amigos Sí, no os preocupéis Porque he hecho Grandes dibujos Pero lo que toca ahora Es dibujar un futuro juntos Sí ¡Suscríbete al canal!